Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Son nosotros recién una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con ser acusado de comportamiento indecente. A ver, abogado, yo soy líder de un grupo religioso y unas mujeres de la iglesia me han acusado de tocarlas indecentemente y hay videos tocando a niñas del coro. Bueno, primero, si usted está tocando a adultos o adultas de una forma sexual sin consentimiento, eso es una violación del Código Penal de California, sección 243.4, que es un delito grave que conlleva una pena potencial de hasta cuatro años en prisión, más tener que registrarse como delincuente sexual bajo el Código Penal de California, sección 290. O sea, si usted, por ejemplo, yo tengo un cliente unos años atrás que él estaba en la, no voy a decir en cuál ciudad, pero él estaba en una, era como una playa y él se puso detrás de una mujer y le agarró su trasero. Y unas personas lo vieron, él pensó que no era la gran cosa, pero aquí en California eso es una cosa muy, muy, muy seria y eso, eso no se puede hacer. Y pues, y el problema es que había varios testigos que vieron lo que supuestamente él hizo y es el 243.4. Ahora, tocando a niñas del coro, eso puede ser dramáticamente peor, porque si las víctimas tienen menos de 14 años y estamos hablando de tocar pecho, trasero, vagina, eso ya es una violación del Código Penal, sección 288, paréntesis A, es una feronía que conlleva una pena potencial de hasta ocho años en prisión, más tener que registrarse como delincuente sexual por vida. Y si las víctimas tienen menos de 10 años, si las víctimas tienen menos de 10 años y si hay cualquier forma de penetración sexual, no es necesario que el hombre toque a la niña con su parte de hombre, simplemente con el dedo o con cualquier objeto, si hay cualquier forma de penetración de la vagina o el ano, ahí ya es vida en prisión, vida en prisión si la víctima tiene menos de 10 años. Esta es una ofensa muy, muy, muy seria y aquí dice que hay video tocando a las niñas, eso es un gran problema. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes, pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de una persona que estaba manejando intoxicado con menores de edad en el vehículo. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Abogado criminalista, abogado criminalista, abogado en español.